Si te ponemos un saludazo a todos los que andan bailando por aquí Con el solecito calientito, ándelos oiga, va a sonar que me estoy Serayakecito ahí estoy, échale mi cara Yo tengo la yanquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo la yanquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, miaquecita, ay, miaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, miaquecita, ay, miaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 I Y toda la gente baila porque le gusta a mi cumbia. Ay, que mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Ay, mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Ay, mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Pues que te traes, hombre, llores, y yo le contesto a todos que yo me caso con llores. Y toda la gente baila porque le gusta a mi cumbia. Ay, mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Ay, mía quesita, ay mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Ay, mía quesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita. Salve, salve, maricos, tema de cumbia, la yaquecita. Como no, seguimos, seguimos, vamos a complacer por ahí para...